La gente vio todo lo que peleé para... Duras críticas a Leo Messi y a Neymar después de la derrota en la Champions League. De mucho reclamo, de mucho... Los responsabilizan del mal resultado. ¿Y qué ha pasado con Sergio Ramos después de su empujón a un fotógrafo? ¿Se ha disculpado el español o no lo ha hecho? Bueno, el momento de tensiones, de roces, de cruces... Bueno, ¿crece el mal ambiente alrededor del Paris Saint Germain tras la derrota en Champions ante el Bayern de Múnich? Lo comentemos en uno de los vídeos de ayer que a Messi, por ejemplo, le dieron la nota más baja de todo el equipo compartida con otros jugadores como Achraf Hakimi o Zaire Emery. En el caso de Neymar también le dieron una puntuación baja, pero es que el hecho de que el brasileño, después de acabar el partido, se fuera a jugar al póker en París, ha hecho que la prensa se le eche encima. Y uno de los exjugadores del Paris Saint Germain más influyentes en la prensa a día de hoy es Jérôme Rotten. Hablemos de él. La semana pasada no le parecía bien que el PSG le ofreciera la renovación a Leo Messi y ahora ha sido Neymar el que ha sido blanco de sus críticas. Y es que, como decimos, el brasileño se fue primero a un torneo de póker. Una vez acabado, se fue a cenar a un restaurante de comida rápida. Y esta actitud no ha gustado nada a la hinchada del PSG que está dolida por esta dura derrota contra el Bayern de Múnich. Pues bien, como decimos, Rotten se ha referido al respecto y ha dicho lo siguiente. No es la primera vez que se orina sobre el club. Los jugadores, sus dirigentes, su entrenador, el cuerpo médico, pero por encima de todo, sobre todos los amantes del PSG, así lo dijo de rotundo Rotten. Neymar no quiere entender las cosas, puedes criticarlo o decirle lo que está mal. Él no quiere escuchar nada. Así prosiguió diciendo el mismo Rotten, que no paró ahí y siguió arremetiendo contra Neymar. El problema es que desde que llegó nadie en el club le ha dicho que esto no está bien o que esto no va bien. Yo lo estoy defendiendo desde hace tiempo porque no había fallado. Campos nos dijo hace poco que ha estado perfecto hasta ahora. Quiero creerle, pero el problema es lo que muestra después de salir del terreno de juego. Otro de los jugadores criticados en el PSG fue Sergio Ramos. No por su rendimiento en el terreno de juego, que no fue del todo malo, sino sobre un gesto bastante grosero que tuvo con un fotógrafo. Y es que el central lo empujó cuando los jugadores se acercaron a la grada al finalizar el partido. Las cámaras lo captaron y finalmente Sergio Ramos ha salido al paso de todo lo que ha pasado pidiendo perdón. El jugador recalcó que lo hizo por iniciativa propia, sin que ningún miembro del club parisino se lo pidiera. Por su parte, el técnico francés Christophe Galtier también está en la cuerda floja. Y es que Fabrice Hawkins, periodista de RMC Sport, adelantó este pasado jueves que el entrenador será destituido del PSG si no supera la eliminatoria de octavos de final ante el Bayern de Múnich, teniendo a Zidane y Tuchel como posibles relevos.